Amigos, pues vamos a escuchar a la banda de viento de Santa Cruz, Guerrero, municipio de Copanantoyat, Guerrero. Si te gusta, no olvides compartirlo para que haya más personas y que más personas conozcan un poquito de lo que es el estilo de las bandas de viento de nuestro monito estado de Guerrero. A la gente de Santa Cruz, municipio de Copanantoyat. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!